Está finalizando el partido entre Barcelona vs Celta Vigo Pues esta es la liga española Hoy se enfrenta entre los equipos Y el resultado por ahora está 2 a 1 a favor de Celta Vigo Pero aún falta un poco de partido Cualquier cosa puede pasar en los últimos segundos Puede que Barcelona lo empate lo rompe en remonte O si no Celta Vigo sigue aumentando Por ahora estaría quedando 2 a 1 El próximo partido de Barcelona será entre Mallorca Este martes 25 por la liga está muy atentado Aquí claramente se ve que el primer gol entra ahí a los 19 minutos Del jugador la y Clarice para Celta Vigo 1 a 0 a favor de Celta Vigo 1 a 0 sería más descanso Y ya después del descanso en el segundo momento A los minutos 7 y 16 Anotaría el segundo gol de jugador A los jugador Gauzicas para Celta Vigo 2 a 0 Pero a los minutos 8 y no quedaría el gol de Levanta De Barcelona para Barcelona Para Barcelona es por tanto tanto como nato ¿Vale? Pero vamos a ver las estrategias del partido Que estaba superior a todo eso Vamos a ver si Barcelona estaba superior o Celta Vigo A ver vamos a entrar aquí Aquí claramente se ve que estaba recontra superior La díaz de Barcelona Que Gomorra Quecoins al personal Quecoins al personal Quecoins al personal Quecoins al personal Justyour ser Let's enter Hoy Porinction